Sí, lo sé gente, y bueno, estoy mostrando en vivo, sí ya sé, pero bueno, hice este video para desmentir una cosa que muchas personas creen, y sí, sé que hay personas que ya no creen esto, pero el punto es que en el internet a veces llegan a haber personas nuevas, y bueno, y no quiero hacer mucha introducción, bueno, ya vieron el título y en la miniatura voy a desmentir Fortnite para PSP. Todo esto empezó, gracias a youtubers que empezaron a compartir una ISO falsa de Fortnite para PSP, para los que no sepan qué es PSP o PPSSPP, no sé cómo se dice la verdad, pero bueno, aquí les dejo la información básica de cómo sería. Y al ser una aplicación de emular juegos de PSP, donde los puedas jugar en Android y en PC, ya que también existe la versión para PC, y pues bueno, mucha gente aprovecha eso para verte la cara de tonto, y que quieres andar descargando ISOs, por ejemplo, de Fortnite o incluso hasta de GTA V, que eso es imposible, pero bueno, no estamos aquí para hablar de GTA V para PSP, pero bueno, eso obviamente ya lo desmintieron muchas personas, o sea, en su mayoría, yo he visto que muy poca gente ha dicho o ha hablado sobre esto, donde desminten GTA V para PSP, pero bueno, el caso es que, como pueden ver, aquí les enseñaré un par de pruebas de que Fortnite no existe para PSP, y estas pruebas las he sacado de fuentes oficiales, fuentes donde no dicen como mentiras, donde, bueno, pruebas, o bueno, información real. La primera prueba vendría siendo ya, de por sí, buscando Fortnite en Google, para que te salga información del juego, y si te vas al apartado donde dice plataformas, ahí verás la verdad. Tengo que decir que este será un poquito difícil de explicar, ya que puede que no se note tanto por la calidad del gameplay que están viendo de fondo, pero bueno. Y es que, como si tienen muy buena vista, notarán que algunos botones de hacer como acciones dentro del juego, están como configuradas de PC, esperen, no sé si me explico muy bien, ahorita daré zoom. Y es que, como pueden notar en el gameplay, aparece que el usuario va a abrir un cofre, pero para eso tiene que usar la rueda del ratón, que creo yo que sería, este, con la rueda del ratón, o sea, dejándolo presionando, pero bueno. El punto es que esto también pasa con las demás acciones, que, por ejemplo, construir una pared, aparece que tienen que hacerlo con la Q. Y esto pasa con todas las acciones que puedes hacer en el juego, por ejemplo, construir una rampa, un piso, o etc. Siempre aparece que debes de hacer interacciones, por ejemplo, en el teclado, o con el mouse, o sea, botones que no están incluidos en el PCP. Pero bueno. Y otra prueba más obvia sería que los movimientos de los controles del PCP no coordinan con los movimientos del personaje del gameplay de fondo. Un ejemplo. A veces cuando el usuario pulsa botones en el juego no aparece que suceda dicha acción o interacción. Y pues, y esto puede pasar cuando, o sea, vean el gameplay y que los dejaré en la descripción y notarán que cuando el usuario pulsa un botón en el juego a veces no llega a aparecer que suceda dicha interacción. Y básicamente el creador del video lo que hizo fue, obviamente, descargar un gameplay de Fortnite y descargó botones del PCP con Google Imágenes. Y bueno. Sé que más de uno se preguntará. Y cómo descargar este, imágenes mediante este, Google Imágenes. Pues bueno. Ahorita les mostraré. Aquí, obviamente, lo que tienes que hacer es, obviamente, buscar cualquier cosa en Google Imágenes. Y bueno. Una vez que encuentras la imagen, obviamente, le das clic derecho y le das guardar imagen en. Le pones el nombre que quieras y le das guardar y ya está. Y así de fácil es como se logra descargar una imagen de Google Imágenes. Y bueno. Realmente es bastante fácil. También se puede hacer en teléfonos. Solo buscas la imagen. Dejas presionar la imagen. Y saldrán las opciones que dice compartir imagen o descargar. Tú solo le das a descargar y se descarga la imagen. Y bueno. Así de fácil. Y pero sé que más de uno dirá. ¿Por qué será que en el gameplay aparece que los botones se mueven? Pero cuando descargas la imagen y lo pones en un gameplay, los botones no se mueven. Pues a ver. Pues sí. Tiene sentido. Porque al descargar la imagen de los botones de PSP y al ponerlos en el video se verá algo así. O sea. Sí, ya sé. Obviamente cualquier usuario. Es más. Incluso hasta los nuevos ya de por sí ya supieron que el video es falso. Así que lo que hacen los montajes de Fortnite para PSP o también de GTA V para PSP lo que hacen es básicamente buscar en YouTube controles de PSP en movimiento pero incluidos con el Chroma Key. Para los que no sepan que es Chroma Key es básicamente esto. Una vez ya descargado el video Chroma Key de los botones de PSP procede mediante un programa de edición a quitar el fondo verde. Y claro, esto no se hace solo, obviamente si no quitan el fondo verde se verá algo así. Pero cuando quiten el fondo verde se verá así. ¡Suscríbete al canal! Bueno gente hasta aquí el video ya esto está desmentido ya ustedes saben toda la verdad y es más incluso hasta les enseñé cómo hacen los youtubers que suben este tipo de montajes. Cómo lo hacen para hacer este tipo de gameplays falsos pero bueno hice este video obviamente para desmentir esto porque obviamente en el internet yo he visto personas que nuevas por así decirlo. Y que incluso llegan a caer en estas cosas y bueno espero que les haya gustado este perdón por mi inactividad los estudios me mantienen ocupado y bueno pasen este un buen día adiós.